Hemos abierto las puertas del centro de información en donde estarán fluyendo todas las incidencias de la jornada, precisamente a la representación de las fuerzas políticas para que tengan presencia y participación y compartamos la misma información en una coadyuvancia para lograr que esta jornada sea, repito, ejemplar en la participación de todos los ciudadanos y en la confianza de poder acudir libremente y ejercer su derecho al voto en la sur. Existen las acciones de carácter preventiva, simplemente en todas aquellas regiones, donde de acuerdo a información proporcionada también por las distintas fuerzas políticas, hemos puesto un foco de mayor atención, pero todo con un carácter preventivo. ¡Gracias!